Música Reacciones en el día después a la aprobación de la ley del suelo de Galicia sin la modificación que posibilitaría una salida para determinados proyectos de interés de la ciudad, como por ejemplo la ampliación de Citroën. Pepe y PSOE han coincidido en cargar las tintas contra Agui y Marea por su negativa, mientras estos han reiterado su acosación a populares y socialistas por intentar buscar una chapuza, dicen. Les vemos y escuchamos tras los titulares. Juan Miguel Carollo, un sin techo, lleva en hueva de hambre desde el pasado lunes en la Plaza de la Princesa para denunciar que pese al albergue municipal y a los hermanos misioneros de Teis, debe dormir en la calle al menos 10 días al mes, denuncia de Siria por parte de las administraciones. La sexta edición de Retroauto reunirá este fin de semana en el Ifebia más de 600 vehículos clásicos en más de 100 expositores. La organización espera que alrededor de 18.000 aficionados del mundo del motor se acerquen hasta el recinto ferial. Más de 60 coches clásicos estarán a la venta. Beritzo asegura que pese a lo complicado del reto, el Celta no arroja la toalla y este jueves intentará darle la vuelta a los pronósticos y pasar a la final de la Copa del Rey. Para ello deberá meterle cinco goles al Sevilla. Por intentarlo, dice Beritzo, que no sea. Reacciones políticas a quien vigo un día después de que el Parlamento Autonómico haya aprobado la ley del suelo de Galicia, pero sin la enmienda que posibilitaría encontrar una solución rápida a determinados proyectos puntuales afectados por la suspensión del pegón. Como son la Ciudad de la Justicia, la Estación Intermodal y fundamentalmente la ampliación de Citroën. Fracasado el plan A, la Asunta prepara ahora el plan B. Un proyecto de ley con un solo punto que el PP puede sacar adelante únicamente con su mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico. Lo que retrasa la solución al menos un mes. La propuesta que ponía encima de la mesa el Partido Popular y la Asunta de Galicia era mucho más rápida y mucho más segura y desde luego mucho más eficaz. Y no entendemos por qué. Si ha rectificado el Partido Socialista y el Gobierno Local de Vigo, Marea de Vigo sigue insistiendo en esa vía que, insisto, no soluciona. Mientras Marea justifica su negativa en que la solución no pasa, dicen, por una chapuza legal, sino por la declaración de proyectos supramunicipales. Perdimos meses importantes, si tivéramos aprobado, en primer lugar, a declaración de supramunicipalidades, trabajar con esa propuesta inicial del Partido Socialista, que no estábamos dispuestos a apoyar, y seguimos en entender cómo nos enfrascamos en este proyecto de modificación de la ley de solo, que para nos sigue siendo absolutamente inconsistente y jurídicamente temerario. Una opción que era la que defendía el PSOE y el alcalde en un primer momento, si bien después rectificaron y se sumaron al plan de la Asunta por entender que era mucho más ágil y eficaz. Estoy completamente de acuerdo con que la Asunta de Galicia presente una enmienda rápida para ser incluida en esta ley de artículo 1, de lectura única, y, por tanto, se apruebe en el Parlamento de Galicia de forma inmediata. Y se resuelva una parte del daño que causó el deficiente informe de la Asunta de Galicia que produce la anulación del plan de ordenación municipal de Vigo. Pero mareas ya sabemos. Ibeira sigue sin dar explicaciones. Sea como fuere, la Asunta prepara ahora una ley express que permita una salida, al menos para determinados proyectos de interés público, por la suspensión del Plan General de Ordenación Municipal. Vamos con más asuntos, con las consecuencias de la explosión registrada este martes en un edificio de la ciudad. Técnicos municipales de urbanismo han estado evaluando en las últimas horas las consecuencias de esa deflagración de una bombona de butano en un sexto piso de un inmueble de la calle Salvador. Los daños afectan a muchas viviendas, por lo que llevará tiempo inspeccionarlas y realizar las valoraciones pertinentes. Las zonas comunes del edificio han sufrido grandes desperfectos, ya que se han desprendido techos, caído tabiques y los ascensores no funcionan. Los 66 realojados en un hotel de Vigo tendrán que seguir esperando para volver a sus casas. Mientras, permanece ingresado en el Hospital Álvaro Conqueiro uno de los tres heridos por la explosión. Y rescatadas dos personas en el puente de desembocadura del río Lagares sin San Miltras caer al agua el vehículo en el que viajaban. Y más asuntos, el gobierno municipal quiere que Ryanair vuele también a Madrid. De hecho, esta fue una de las peticiones que el regidor local le realizó al director de ventas de la aerolínea en España, con quien recordemos se reunió la semana pasada aquí en Vigo. Lo ha firmado Caballero en una entrevista concedida a nuestros compañeros de la cadena SER. De implementarse esta nueva ruta se sumaría a la de Barcelona, que ya tiene ocupación del 90%, y a las internacionales de Dublín y Bolonia, que empezarán el próximo verano, y a Milán y Edimburgo, previstas para el 2017. Y seguimos en peinador porque las malas condiciones meteorológicas se han obligado este miércoles a desviar dos aviones que iban a aterrizar en nuestro aeropuerto. Se trata en concreto de las conexiones con Bilbao y una de Madrid, que tuvieron que cambiar su destino rumbo a Santiago de Compostela. La baja visibilidad está detrás de estos cambios, a pesar de las recientes obras de mejora en el ILS, el sistema antiniebla. Por lo demás, el alcalde ha criticado duramente la propuesta de la Asunta para la coordinación del transporte metropolitano. Asegura que es un paso atrás y que le hace pensar que están intentando otra vez reventar la puesta en marcha del área. Entiende que la Asunta no tiene que estar presente en la comisión técnica que decida sobre el transporte urbano de Ligo, ni decidir hasta dónde llegue a arbitrarse y mucho menos dice si ese sobrecoste lo tiene que asumir el Consejo de Vigo. Además, recuerda que la propuesta de la Asunta le prohíbe a la ciudad a aplicar políticas de transporte a sus ciudadanos si no se extienden a todos los del área. La filosofía es fácil de entender. Sobre el transporte decide una comisión técnica en la que la Asunta tiene el 33,3% de los votos y lo paga Vigo. Eso es lo que nos está diciendo la Asunta de Galicia. Es lo que nos está diciendo la Asunta de Galicia. Bueno, ¿se dan ustedes cuenta que en la versión anterior, que era que se transfería el transporte urbano al transferir todo el costero pagaba la área metropolitana? No, ahora es peor todavía que aquello. Ahora es decir una comisión en la que la Asunta tiene una importantísima participación y lo paga Vigo. Ahora es peor. Esto empeoró de forma notable con respecto a lo que pretendían. Bueno, pues no tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Están reventando el área metropolitana. El PP pedirá al gobierno local que ponga los pisos que no se han vendido todavía en República Argentina y que se dediquen a viviendas sociales. Son 15 todavía los que están a la venta de los 40 que inicialmente disponía el Consello y que se han dedicado a costear el precio de las expropiaciones donde se levantará la ciudad a la justicia. Fue entonces una propuesta del Partido Popular para que el coste de esas expropiaciones no recadiese directamente en las arcas del Consello. Sin embargo, ahora cree su portavoz municipal, Elena Muñoz, que una vez pagados los terrenos no hay necesidad de seguir vendiendo las viviendas restantes. Muñoz ha lanzado la propuesta en medio de críticas al trabajo del gobierno municipal en pos de los servicios sociales, asegurando que hasta el momento hay más palabras que hechos. La realidad es que cuando hay un problema, como digo, se lava las manos. Bien, yo creo que es el momento de hacer política real, de demostrar realmente ese apoyo a los ciudadanos, de política basada en los hechos y no en las declaraciones grandilocuentes y dar un techo a esas familias. Y ahora, ahora hay una oportunidad de oro para que el Consello de Vigo realmente haga lo que predica. Por tanto, insisto, si quiere el Consello de Vigo puede hacer algo a favor de las familias en situaciones de desahucio. Si quiere, puede. Desde las 10 de la mañana de este pasado lunes lleva sin comer un sin techo de Vigo para denunciar que pese al albergue municipal debe dormir en la calle. Todo porque dice la normativa del albergue exige que como máximo puedan pasar 10 días seguidos en él y no siempre hay sitio en otros centros. Es una problemática que ha trasladado al Consello en varias ocasiones, dice, sin que por el momento le hayan planteado ninguna solución. Por eso, al intemperie y con sus pertenencias bajo un plástico, ha decidido pasar esta huelga de hambre en la Plaza de la Princesa. Juan Miguel Carollo, que así se llama, cree que esta es la única forma de que le escuchen. Contando los dos albergues que hay en Vigo, cada mes te quedas 10 días en la calle. Entonces, pues yo me he ido arreglando, pues conseguí ahorrar para una pensión. Cuando no dormía en la pensión, pues dormía donde podía, en la calle, porque no me metió nunca en un cajero. Y bueno, ya entre otras muchas cosas, porque esto viene ya desde julio, no es de dos días. Entonces, como no me ha querido escuchar, yo tengo aquí las cartas selladas al ayuntamiento, no hacen caso. Como vives en la calle, no eres nadie. Bueno, es lo que hay. Pues viviremos en la calle. El Efebia acogerá este próximo fin de semana la celebración de la sexta edición del Salón Retro Auto, la segunda que se realiza aquí en Vigo y que reunirá a más de 600 vehículos clásicos de profesionales y particulares. La organización espera que alrededor de 18.000 aficionados de Galicia, Asturias y el norte de Portugal disfruten de esta nueva edición del Salón con más de 100 expositores y amplia presencia de clubes y coleccionistas. La feria exhibirá más de 120 vehículos clásicos y ofrecerá a la venta al menos la mitad de ellos, ya que este segmento se ha convertido en un referente para inversores. Habrá un homenaje a Deltona, uno de los vehículos míticos del Mundial de Rallies. Habrá también concentración, Lancia Delta y el décimo Rally Primavera. Entre las actividades destacadas figura también la presentación por primera vez en 40 años del Alpinche. De un vehículo muy especial para los aficionados gallegos a los Rallies que es el Alpinche. El Alpinche tiene este nombre así un poquito raro porque viene de la fusión de una carrocería, de un Renault Alpine con una motorización de un Porsche 911. Esto estamos hablando de un vehículo hace 40 años que lo construyó o decidió hacer esta fusión, este Anislao Reverter, considerado el padre del automovilismo gallego. Y bueno, pues un vehículo que dio resultado y corrió en pruebas tanto nacionales como internacionales cosechando éxitos. Y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado este miércoles en Vigo. Invitado por el PSOE Vigués, Zapatero ha pronunciado una conferencia en la sede de la Fundación bajo el título Sociedades Tolerantes para un Nuevo Orden Social. En el acto estuvo arropado por buena parte de la agrupación local socialista al frente de la misma el alcalde Abel Caballero, quien introdujo la conferencia del expresidente del Gobierno en la que insistió en la necesidad de practicar el diálogo de verdad, dijo, más allá de una mera declaración de intenciones. Esta no es la primera vez que Zapatero visita Vigo después de abandonar la Moncloa. La Coral Casablanca ensayará en el Real Club Náutico tras el acuerdo al que han llegado ambas instituciones. Este miércoles se ha firmado el convenio por el cual el Náutico cede un espacio de su sede a la Coral Casablanca para poder llevar a cabo allí sus ensayos cuando ésta lo necesite. A cambio, el coro ofrecerá una actuación con carácter anual que beneficiará al club, reactivando así la parte cultural de la que carecía actualmente. Por lo demás, Viviana García, la presidenta del Real Club Náutico, ha vuelto a insistir en que todavía no hay nada decidido sobre la posible fusión del club con el mercantil, ya que, recuerda, esta decisión no le compete a la Junta Directiva, sino a los socios. De momento no hay absolutamente nada. El presidente está de viaje y cuando venga ya se verá. Y como dije en su momento, todo aquello que se plantee, y máxime, si estamos hablando de una fusión, tendrán que decidir los socios del club, no la Junta Directiva, que simplemente somos meros intermediarios. La Consejería de Medio Ambiente ha presentado una serie de actividades dirigidas a fomentar las Islas Atlánticas como destino turístico Starlight. Comenzarán el próximo mes de marzo y estarán orientadas a la contemplación de las estrellas gracias al cielo limpio de contaminación que se puede observar desde nuestras Islas Cies. Eso sí, la mayoría de estas actividades tendrán lugar durante los meses de verano. Así podremos disfrutar de rutas fotográficas, visitas guiadas, con posibilidad de alojamiento nocturno o observación de planetas con ayuda de astrónomos de la Universidad de Vigo y de Santiago de Compostela. Además, también los pequeños disfrutarán de esta iniciativa con cuentacuentos personalizados. Desde la Consejería aseguran que este proyecto repercutirá en un incremento del turismo sostenible y de calidad al tiempo que también de forma positiva para el sector servicios. Nos entendemos que este destino Starlight y esta clasificación va a dar una oportunidad de negocio, de emprendimiento e mesmo también de crecimiento económico vencerado a este desenrolo a las empresas de la zona. Por supuesto, estas actividades Starlight van a estar complementadas con que ya son actividades habituais no parque en horario diurno como pueden ser las rutas guiadas, las actividades de snorkel, kayak o subte. Nos quedamos en las Islas Cies, pero en este caso en las profundidades de sus aguas son imágenes las que van a ver de un vídeo grabado por el CSIC el Centro Superior de Investigaciones Científicas que demuestra la existencia de esta especie que están viendo el hipocampus hipocampus, el cabellito de mar común demuestran la existencia aquí en la Ría de Vigo. Se grabaron al sur de la playa de Rodas y es la primera vez, decimos, que se consigue documentar gráficamente su existencia en nuestras aguas. Una especie está, por cierto, muy vulnerable. Y el introido vigues toca a despedida. Este martes ni la lluvia salvaba al meco de arder entre las llamas del fuego purificador. El parking del Cunqueiro, la figura elegida este año por la polémica suscitada al respecto del precio, de su elevado coste, era así. Sentenciado a cenizas poco antes de la medianoche. La orquesta París de Noia ponía la nota musical ante los muy pocos vigueses que se acercaron a la Puerta del Sol debido al mal tiempo. Un temporal que, por cierto, ha obligado al Consejo a suspender este miércoles por la tarde las exequias y el entierro del meco. En fin, otro año será. Rueda de prensa de Eduardo Beritson Amadro en la previa del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, que se disputa este jueves en Balaidos a partir de las ocho y media de la tarde. Consciente de lo complicado de la misión, el míster tampoco quiere arrojar la toalla antes de tiempo. Antimismo, sabiendo que el partido hay que salirlo a jugar con valentía, con decisión, con nuestro fútbol, atacando, atacando continuamente, como siempre hacemos. Y a partir de lo que el partido, de lo que saquemos del partido o le pongamos al partido, encontraremos alicientes, encontraremos impulsos que nos lleven a más. Creo que hay que jugar un partido despojado de ataduras, sabiendo que nos enfrentamos a un rival muy fuerte que ya conocemos, con debilidades y defectos, y hay que encontrarle con fútbol los espacios necesarios para poderlos atacar con velocidad. El partido del otro día tiene el condimento de que atacamos a 10, hay que lograr hacer lo mismo contra 11. La convocatoria la conoceremos este mismo jueves. Nos vamos. El cierre de hoy corre a cargo de la orquesta Paris de Noia, que este martes, por la noche, ponía la nota musical, lo hemos comentado, en la quema del Meco. En fin, más noticias en la página web de Radio Vigo, así como en el 100.6 del Dial de la FM y el 1026 de la Onda Media. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.